La actriz Ana Martín se despide con un emotivo mensaje de su personaje en la exitosa telenovela La Desalmada que protagonizan Livia Brito y José Ron. Te lo contamos todo a continuación. El elenco de la telenovela La Desalmada se despidió de la actriz Ana Martín luego de concluir su participación y finalizar su última escena en el set de grabaciones por lo que algunos de ellos le dedicaron mensajes de despedida. Una de ellas fue Cecilia Galeano quien también participa en el proyecto y la cual se despidió con las siguientes palabras en Instagram. Gracias por compartir tantas charlas y experiencias. Ojalá pronto volvamos a coincidir. Fue un gran placer. Me debes un té. Otra que no pudo faltar fue Marlene Favela quien no dudó en dedicarle un emotivo mensaje de despedida que dice así Conocerte es un regalo maravilloso de la vida. Gracias por tantos momentos que atesoraste en mi corazón. Gracias por todo lo que me has hecho reír y lo que nos falta mi amada amiga. La recta final de las grabaciones de La Desalmada están por comenzar por lo que muchos de los actores están a punto de finalizar las grabaciones. Pero ahora tenemos una pregunta para ti. ¿Qué crees que pasará con su personaje? Déjanos un comentario ahí abajo en la caja de comentarios. Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones. Y dicho esto, nos vemos en la próxima.